Digo sorprendente porque él en los primeros números de la revista publicó uno o dos poemas, después se olvidó de la poesía, viajó a Alemania con Bolívar Echeverría, nuestro querido compañero lamentablemente desaparecido, estuvo experimentando, estudiando filosofía. Ahora que no nos acompaña Bolívar, nos acompaña también en la filosofía Luis, porque está encargado de coordinar una naciente academia de filosofía vinculada a la FLAXO. Y por eso es que como es un testigo presencial de esa primera etapa, y de sorpresa en este momento nos informa que ha escrito un poema, que lo vamos a escuchar diferentemente, espero que corten. También quería mencionarles que a la entrada ustedes oyeron estos zapateados y almazos, que es una composición de Leonardo Cárdenas, un gran músico, que está también colaborando con nosotros, incluso aquí ha adaptado algunas partituras, como la torera que se basa en un poema mío, en este disco que ha editado el municipio de Quito y que como casi estreno sorpresivo les hemos pasado. También quería decirles que cuando menciona Raúl esto de la negación de la cultura oficial, que debemos reconocer a Libreza, que editó dos libros, dos únicos libros de estudio hasta ahora, que se han editado en los sánsicos y que ustedes les tienen en este momento, gracias a Libreza, en combo, los dos libros en 10 dólares, sancismo tierno e insolente de Susana Grey de García, y los años de la fiebre, una compilación que hicimos respecto a varios documentos de varios países que se vinculan a esa época tan querida en la cultura latinoamericana y norteamericana, que es la década del 60. Esos dos libros de combo, 10 dólares, y la revista Pucuna, su edición va a ser similar también en 10 dólares, así que a la salida los que tienen interés pueden adquirir. Vamos a oír el poema de Luis y luego vamos a presentar el documental de Hechos por la Unidad de Televisión. Este es un relato poético, naturalmente incompleto, aquí no están todos los que deben estar, porque sigo escribiendo, y no viendo como José Señor Luis, hacerlo cuando salían mal los poemas. En gran medida se debe a eso, el hecho de que no hay complicado nada. Pequeño detalle. Yo les quemo, ves, de romper a quemar. Sancimos. Éramos cuatro y luego más. Veníamos desierto en la casa de Cristos. Viajábamos, atándonos al cuento de la patria, para no ser seducidos por las sirenas de la costumbre. Viajábamos por el país que expuso en casa, al ojo que recién veía, con tinta roja, los ateridos ponchos en el alto páramo, y al gavilán sobrevolando peñasco de abismos cósmicos que al lamento y las lágrimas volvían de silencio. Distancia inalcanzable, olvido. Así aprendimos la historia, también leyéndole a Carrión, a Tahualpa y el santo del patíbulo, al filo de la noche, y nos rebelábamos contra el amo que urdía en Quito aún en los sesenta, la tela sucia de la nominación, la literatura nobiliaria, los sermones del domingo y los editoriales de la prensa, en medio de los cuales, como en un arroyo limpio, navegaban los barcos de papel de Raúl Andrade. Éramos cuatro y luego más. En Venecia tomábamos café y filosofábamos sobre el ser y la nada, y el proyecto imposible de ser dioses que Sartre derivaba de sus premisas, oponiéndose a Heidegger que arguía el ser para la muerte. Ateo Sartre, Heidegger teólogo, de nuestros ejercicios paralelas, en un extremo Echeverría, que nacieron el otro, estrella yoga rabateando versos paradojales, paratimáticos, sobre la mesa parapléjica. Y luego en los cordillos de la facultad, inexistente, temblando del temblor de la existencia, Velasco. Se sumó y Murriague se pasó también a la vereda por la que transitábamos al vivo, apto de lugar, la violencia. Éramos seis y luego más, áreas de bicicleta y la crean mordiéndose. Surrealista desde el huevo, Raúl, y comunista Rafael, dejándose rodar desde el monte utópico de gana y de vecino. Y Simón, hermano, con Leandro y Ulises, los bautizaron con hombres salvajes que en misión a la ciudad llevaron el curare y los datos endebidos en él y así envenenamos la costumbre de la sumisión y de las genuflexiones. Como ven, es un final incompleto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.